Suavecito, suavecito Para llegar a tus oídos Suavecito, suavecito Voy a decir que te quiero Suavecito, suavecito Porque si no estás me muero Suavecito, suavecito Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suavecito para tener por siempre tu amor Suavecito, quiero llegar a tu corazón Suavecito para tener por siempre tu amor Voy a cantar suavecito Suavecito, suavecito Para llegar a tus oídos Suavecito, suavecito Voy a decir que te quiero Suavecito, suavecito Para que si no estás me muero Suavecito, suavecito Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón No para 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 llegar a tu corazón Suave, suave, suave Si no quiero llegar a tu corazón Con esto para tener con siempre tu amor Si no quiero llegar a tu corazón Con esto para tener con siempre tu amor Dos mujeres, un cariño Dos mujeres compartiendo el mismo hombre, el mismo amor Dos mujeres, un camino Dos mujeres compartiendo el mismo hombre, el mismo amor Dos mujeres, un camino Este ha sido mi destino por vivir una ilusión Y el sueño se terminó cuando ella apareció Yo era tan feliz con ella y ahora me pregunto Como sigo con el amor y el camino que voy a andar Tiene raza, linia y espina que activa mi alma Mariposa que no voló, una flor que se marchó Esto es solo por culpa del hombre que me cambió Dos mujeres, un camino Dos mujeres compartiendo el mismo hombre, el mismo amor Dos mujeres, un camino Este ha sido mi destino por vivir una ilusión Mi sueño se terminó cuando ella apareció Yo era tan feliz con ella y ahora me pregunto Como sigo con el amor y el camino que voy a andar Tiene raza, linia y espina que activa mi alma Mariposa que no voló, una flor que se marchó Esto es todo por culpa del hombre que se extrañó Dos mujeres, un camino Dos mujeres compartiendo el mismo hombre, el mismo amor Dos mujeres, un camino Este ha sido mi destino por vivir una ilusión Dos mujeres, un camino Dos mujeres, un camino Dos mujeres compartiendo el mismo hombre, el mismo amor Dos mujeres Dos mujeres, un camino 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 ¡Suscríbete al canal!